¡Suscríbete al canal! Así que asegúrate que estás suscrito aquí al canal con la campanita activada para que no te pierdas la magia. Porque damas y caballeros, Ralph Boner ha vuelto. ¡Sorpresa! Pero siguen sin confirmar que es Quicksilver. ¿Qué están festejando? Pero vamos en orden, ya que este capítulo está bien bueno con un montón de cosas. Como les mencionaba, este capítulo prácticamente es 100% desde la perspectiva de Billy Maximoff. Incluso empezamos antes de que llegara Billy Maximoff a este cuerpo. El capítulo comienza cuando él todavía era William Kaplan en una sinagoga celebrando una festividad judía que es conocida como el Barnixba. Que básicamente consiste en que cuando un niño cumple los 13 años pasa a una etapa de madurez y estos se festejan en esta cultura. ¿Qué están festejando? Así que aquí nos encontramos en una sinagoga de Eastview, un pueblo que queda bastante cerca de Westview. Donde en ese momento estaba sucediendo todo lo del Hex en Wandavision. Mientras la fiesta ocurre, los padres están bastante orgullosos de su hijo William y aquí ocurre la primera cosa interesantísima del capítulo. Ya que William tiene su primer encuentro con una de las brujas que ya hemos venido conociendo durante toda la serie. Esta bruja clarividente llamada Lydia, la que observa el futuro, había conocido a Willy Kaplan y empieza a leerle el futuro a través de su mano. Aquí se da cuenta que su vida está a punto de dividirse de forma literal. Porque digamos que la rama de William terminaba justo en el accidente y ahí nacía la división, que es la reencarnación de Willy Maximoff. Pero, para no adelantarnos, sigamos con el capítulo. ¡No se suponía que esto era una fiesta! Antes de que continúe la fiesta, podemos ver que esta bruja es la causante de la mordaza que Willy ha tenido durante toda la temporada. Cuando ella vio el futuro y se dio cuenta de todo esto, que su vida estaba a punto de dividirse. Escribió esta mordaza en este cubito de madera que parece ser una especie de runas parecidas a las que salían en Wandavision. Así que Lydia fue la causante de la mordaza. Ella se dio cuenta de que Willy tenía un gran corazón y básicamente hizo este hechizo para protegerlo. Y ahora sí continúa la fiesta que se ve interrumpida por un anuncio de evacuación, ya que algo está pasando en Westview. La anomalía se está alterando y lo que está pasando es que el Hex ya se empezó a cerrar. Lo cual quiere decir que durante esta celebración de William Kaplan, está ocurriendo ya el final de temporada de Wandavision. William sale con sus papás en el auto y justo pasa esto, el Hex está comenzando a cerrarse. Estamos viendo el final de temporada de Wandavision y justo ahí ocurre el accidente de coche. Los papás al parecer no recibieron heridas graves, pero su hijo, que llevó la peor parte, vemos como poco a poco su corazón empieza a apagarse. Y justo ahí McFly tenemos el momento de la reencarnación. El cuerpo de Billy Kaplan queda totalmente vacío porque él muere en ese punto exacto en el accidente. El alma de Billy se reencarna dentro del cuerpo de William Kaplan y a partir de aquí tenemos el nacimiento de un nuevo Wiccan. Y la primera palabra dentro de este cuerpo fue Tommy, el nombre de su hermano, que es exactamente lo último que dijo antes de que el Hex se terminara de cerrar. Aquí tenemos otro hecho interesante y es que tenemos la aparición de Alice Wu, que en ese momento estaba trabajando como oficial de policía. Pero con todo esto del Hex y del accidente pueden surgir diferentes preguntas interesantes. Como por ejemplo, ¿por qué demonios Wanda jamás sintió que el alma de sus niños se reencarnaron en otros cuerpos diferentes? O mejor aún, ¿por qué el Darkhold nunca le mostró que el alma de sus hijos se había quedado por ahí en su mismo universo solamente que en otro cuerpo? Porque de haber pasado así, si Wanda supiera que sus hijos sobrevivieron y se reencarnaron en otro cuerpo, obviamente no hubiésemos tenido ningún acontecimiento del multiverso de la locura. Wanda no tendría necesidad de buscar a América Chávez para irse a otro universo y ser feliz con sus hijos, ya que podía hacerlo en la misma sagrada línea del tiempo, solo que Wanda nunca se dio cuenta de la reencarnación. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y todo esto no necesariamente tiene que ser un agujero de guión, simplemente que puede parecer raro como una bruja con conocimiento multiversal y conocimiento del Darkhold nunca haya sentido que las almas de sus hijos se reencarnaron en cuerpos diferentes dentro de su mismo universo. Aunque pensándolo bien, puede ser que la mordaza que le puso Lidia a Billy Maximoff sirviera para ocultar su presencia y por eso es que Wanda tampoco se dio cuenta. En este punto, Billy se despierta en el hospital con la misma habilidad que tuvo siempre, que es leer la mente de las personas. Así que constantemente podemos ver cómo él escucha los pensamientos de sus papás, las discusiones internas en su cabeza, las preocupaciones. El perro también le ladra a William, lo cual sí me parece raro porque se supone que un perro solamente identifica el olor de una persona, no necesariamente el alma. No debería ladrarle a Billy si tiene exactamente el mismo cuerpo, técnicamente es la misma persona. O ahora resulta que en Marvel los perros tienen la capacidad de detectar las almas de las personas, o ese perro era en realidad Mephisto. Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Tres años después del Hex y del accidente podemos ver que Billy ahora está rehaciendo un poco su vida, ahora también tiene un novio. Al igual que con sus papás, él constantemente empieza a escuchar los pensamientos de su novio, escucha que lo ama y toda la cosa antes de que se lo diga. ¡Os suponía! En ese momento, Billy le hace una confesión a su novio, diciéndole que no se siente el mismo después del accidente, que de hecho no recuerda nada de su vida como Kaplan. Lo cual confirma que ya en este cuerpo no queda absolutamente nada de la conciencia de Kaplan. Él murió 100% en este accidente y ahora quien existe ahí es 100% tanto el alma como la mente de Billy Maximoff. Aunque para ese punto, Billy tampoco tiene 100% claro quién es, así que incluso realizó un expediente con un montón de recortes de periódicos diferentes para averiguar su verdadera identidad. Aquí es donde empiezan a hablar de la anomalía y justamente el novio menciona que él pensaba que el Hex era un experimento de los Vengadores que salió mal. Siendo esta una primera referencia clarísima no solo al universo de Wanda y de las brujas, sino al UCM en general. Y ahora sí, la serie de Agatha se siente como parte del UCM, por fin. Creí que había sido un entrenamiento de los Vengadores que luego salió mal. También podemos ver que era verdad esto de que Billy era fan de Jen y de sus productos cosméticos. Y aquí viene lo otro muchísimo más interesante del capítulo. Billy le dice a su novio que quedó en verse con alguien que antes vivía en Westview para empezar a atar más cabos. Así que se dirigen hacia este sótano oscuro, donde se van a encontrar con este ex habitante de Westview. Y este habitante es nada más y nada menos que... Ralph, maldita sea Boner, vuelve a aparecer en el universo cinematográfico de Marvel con un username bastante curioso que es Bonerific69. Bonerific69. ¿Y por qué todo tiene que terminar en 69? Es como en Endgame, cuando Thor decía que un tal Noob Master 69 estaba ganándoles a todos en Fortnite. ¿Acaso Noob Master 69 es el mismo Bonerific69 que se cambió el nombre de Noob Master a Bonerific solamente porque Thor lo asustó aquella vez? Una vez más tenemos aquí a Ralph Boner. Y antes de adentrarnos en todas las palabras que él dice y toda su versión de la historia, una de las cosas que ahorita más está comentando en redes sociales es que Marvel realmente no ha arreglado el tema de Quicksilver porque aquí no confirmaron absolutamente nada. Ya que este personaje nunca mostró ningún tipo de supervelocidad ni nada que lo conecte con Quicksilver. Así que él siempre fue un random que simplemente fue una víctima más del Westview. No digas eso mi amor, por favor. A mí lo que se me sigue haciendo un poco extraño es que ni Wanda ni Agatha tienen la capacidad realmente de darle superpoderes a alguien o supervelocidad y ningún habitante original de Westview tenía superpoderes. Solamente Ralph Boner adquirió esta supervelocidad y Agatha lo utilizó para engañar a Wanda haciéndole pensar que era su hermano fallecido. Así que creo que esto todavía sigue sin explicación porque el hecho de que Agatha controle a alguien mentalmente o que Wanda controle a alguien mentalmente no quiere decir que ya le puedan dar un superpoder de velocidad, por lo que puede ser que este personaje desde antes ya tenía el gen mutante en su interior. No me dejes esperanza. Aunque en este punto como que ya nos puede valer un poco más si realmente es Quicksilver o no es Quicksilver, finalmente podrían confirmar que solo es una variante interpretada por el mismo Ivan Peters, pero que en el UCM el único Quicksilver que ha existido falleció en manos de Ultron y era interpretado por Aaron Taylor Johnson. ¿Acaso no lo viste venir? Podría ser que sí o podría ser que no. ¿Quién sabe si el personaje va a aparecer después en otro punto de la serie? Para algunos no se sienta totalmente cerrado porque no se acaba de confirmar nada con lo que él dice. Al final puede que todo esto termine cerrándose hasta Secret Wars y creo que si el actor está tan abierto a volver a una serie como Agatha para filmar un cameo como este, no creo que le diga a Marvel que no si le ofrecen regresar para Secret Wars en un papel un poco más grande, pero en Secret Wars si realmente quieren arreglarlo y meter a Ivan Peters otra vez como Quicksilver podrían hacerlo y que sea la redención por fin de todo esto del boner. Perdón por no darte el antes vato. Aún así todo lo que dice este personaje está bastante interesante. Empieza a explicar de una forma muy interesante su perspectiva y cómo era vivir dentro del Hex bajo los hechizos de Wanda. Él dice que Wanda hacía que todos actuaran la trama de una comedia y que básicamente ellos no podían hacer ningún movimiento, no podían hacer nada sin que Wanda lo quisiera. Era como estar dentro de su cabeza viendo televisión en tercera persona pero sin poder moverse y sin poder controlar tu propio cuerpo. ¡Qué horrible pesadilla! Y una pregunta bastante interesante que le hace Wiccan al personaje de Ralph Bonner es la siguiente. ¿Y sientes que te alteró? ¿Que puedes hacer cosas ahora? Como cosas que antes no hacías. ¿De qué estás hablando? Esto pudo haber sido utilizado como una puerta para que él confirmara que sigue teniendo superpoderes de velocidad como los de Quicksilver porque si Wanda lo alteró no solo mentalmente sino que también lo alteró en su físico para que él se pareciera más a su hermano ahí sí se justificaría que fue la misma Wanda quien le dio los poderes de Quicksilver a este personaje para que fuera como su hermano. Pero más allá de la pregunta la respuesta no está tampoco clara del todo aunque queda por ahí la posibilidad Wanda no solo lo alteró aquí sino que también le implantó el gen mutante por lo que este personaje aunque no lo mostró en esta escena sí tiene sus poderes de supervelocidad. ¿De qué estás hablando? No me des esperanza. En ese momento Billy empieza a leerle la mente y él está pidiendo que no le hable de Agatha Harkness que no le hable de Agatha Harkness y justamente es lo que le pregunta. ¿Qué sabes de Agatha Harkness? ¿Por qué? ¿Por qué? Owner se echa un repelente de brujas y empieza a decir que él no solo sufrió por culpa de Wanda sino que también empezó a sufrir todo lo que Agatha le hizo pasar. Y dijo lo siguiente, Agatha se apropió de mi vida, me llamaba esposo pero era su marioneta. También confiesa que él fue el que envenenó al perro por lo que la canción de Agatha en todas partes realmente siempre fue mentira. Ella dice que ella mató al perrito. ¿Qué chispita lo maté yo? ¡Es mentira! Y aquí confiesa que él fue quien envenenó al perro. Obviamente sí por órdenes de Agatha pero no fue Agatha directamente sino que fue él. Y también menciona algo muy interesante y es que fue una mala influencia para los hijos de Wanda y Vision. Y le menciona que uno de los hijos era rápido y que el otro leía mentes. En este punto es cuando Billy se empieza a dar cuenta de lo que estaba pasando todo este tiempo. Billy se da cuenta de que él no recuerda absolutamente nada porque él es Billy Maximoff y por eso es que tiene la capacidad de leer la mente. Y continúa mencionando cosas interesantes. Él no sabe qué le terminó pasando a los hijos de Wanda y Vision pero sí tiene algunas teorías de que Wanda se murió y que nadie sabe qué le pasó a Vision. Solicito una explicación. La teoría es que Sward desmanteló totalmente el cuerpo de Vision y esto es cierto pero algo interesante de este capítulo es que nos confirma que nadie sabe realmente que existe la Visión Blanca. La Visión Blanca es un proyecto ultra secreto e incluso cuando él se escapa arriba del Hex quién sabe dónde se metió porque hasta este punto en el UCM absolutamente nadie sabe que existe esta Visión Blanca. Y por eso todos tienen la teoría de que Vision simplemente fue desmantelado por Sward y esto es cierto pero no del todo. Billy Maximoff regresa a su casa y escribe mientras escucha la balada de las brujas, la versión de Lorna Wu que es un piezón, la que escuchamos en el episodio 4. Y podemos ver que empieza a investigar sobre Agatha Harkness y no hay nada de información sobre ella excepto en algunos foros parecidos a Reddit que existen en el UCM donde se encuentra una foto que la puede rastrear para también entrar a la Brujapedia. Y con todas estas pruebas, más lo que le había dicho antes el personaje de Ivan Peters, Billy se decide a ir a buscar a Agatha a Westview porque sabe que ella se encuentra en este lugar. Y a partir de este punto tenemos el capítulo 1 pero desde la perspectiva de Billy Maximoff que esta es la perspectiva real porque sabemos que todo lo que vimos desde la perspectiva de Agnes en la comisaría y todas estas cosas en el episodio 1 realmente estaba alteradísimo por lo que esta recapitulación del episodio 1 es bastante interesante porque podemos ver la realidad de las cosas. Billy Maximoff se va a Westview en carro. Antes de encontrar a Agatha, por cierto, ve la casa de Wanda destruida y siempre duele en el corazón ver esta casa porque recordamos la escena tan dura que hubo en este lugar. Y por fin tenemos la perspectiva de Wiccan en el allanamiento. Él sí se mete a la casa por el segundo piso, empieza a buscar algunas cosas, rompe una lámpara. Esto alerta a Agnes que lo empieza a perseguir. Pero podemos ver que la persecución fue muy diferente a como sucedió en el episodio 1 ya que a Agnes le dieron unos cuantos calambres. Normal porque ella llevaba 3 años metida en su casa sin hacer ningún tipo de actividad física. Así que en el momento en el que empieza a correr obviamente se iba a calambrar. Y podemos ver que la señora Hart, que en ese momento estaba viva. Descanse en paz señora Hart. Nunca atropelló a Billy Maximoff. Esto fue parte de la ilusión de Agnes. Simplemente como que lo golpeó con la puerta pero en ningún momento fue un atropello. Y también podemos ver que cuando Agnes lo atrapa no se lo lleva a ninguna comisaría. Esta comisaría nunca existió sino que ella más bien lo amarró en su casa y lo empezó a interrogar en la sala de su casa. Nunca existieron tampoco las fotos del cuerpo de Wanda. Simplemente eran estas fotos de Margarita. Río Vidal, como les digo, nunca estuvo ahí. Estaba la pintura. Y esto también lo empezamos a ver más o menos en el episodio 1. Y si nos ponemos a comparar las escenas una por una del capítulo 1 y de este capítulo es algo bastante divertido. Pero no tan divertido como la camisa que tiene Agnes puesta en este momento que no tiene ninguna explicación. La camisa dice Boner Family Reunion. La reunión de la familia de Boner. ¿Por qué demonios existe una camiseta con ese nombre? Ah, sí. Aquí nunca decimos ese nombre. Y una vez que termina el interrogatorio y Wiccan empieza a hacer el conjuro liberando a Agatha de este hechizo de la Bruja Escarlata también tenemos una recapitulación de cuando Agatha ya había salido del trance y podemos ver cómo desde la perspectiva de Billy Maximoff no se veía realmente la mordaza en la boca. Él sí se podía escuchar todo el tiempo pero las demás personas no podían escuchar su verdadero nombre y cuando lo dice es simplemente épico. Soy Billy Maximoff. Y de esta forma por fin llegamos al presente de la serie pero yo les venía diciendo desde el episodio 1 que Wiccan era un mentiroso. Siempre les dije que él estaba rotísimo y que sus intenciones no eran realmente las que él estaba diciendo. En el capítulo 1 él le pasó diciendo a Agatha que él quería entrar al sendero para tener un poco más de poder pero él ya tenía poder suficiente y además el poder nunca le interesó. Pero ya en el presente podemos ver que Agatha sale del lodo y justamente se empieza a burlar de lo mentiroso que es Wiccan diciéndole El poder es lo que me falta, lo dudo. Y también algo interesante es que en esta escena Agatha confirma cómo se dio cuenta de que Wiccan realmente era Billy Maximoff el hijo de Wanda y simplemente lo explica diciendo que su mamá y él se delatan igual. Ella ya lo sospechaba desde antes pero además los dos tienen la misma mirada el mismo drama ante los conflictos y también la misma moralidad falsa. Ambos dicen que no quieren tomar un camino equivocado pero ambos, tanto madre como el hijo, son peligrosísimos. ¿Dónde he oído esas palabras? Este es un punto bastante importante en el capítulo porque Billy Maximoff rompe por fin el cubito de madera donde tenía la magia de la mordaza y aunque Agatha ya se había dado cuenta desde antes a partir de este punto ahora sí, Agatha ya puede decir su nombre y también lo puede escuchar Billy. Así que a partir de este momento ya no hay más secretos desde el episodio 1 aquí en Pelicomic estamos diciéndole Wiccan a este personaje pero ahora se lo podemos decir con más propiedad todavía. ¿Cuántos McFly's Gods sabían que desde el primer momento este personaje era el hijo de Wanda? Por nosotros, por nosotros. En esta escena también Agatha da a entender que Wiccan posiblemente mató a las otras dos brujas que echó en el lodo. Sin embargo, esta semana Marvel Studios lanzó un tráiler de lo que queda de la temporada y me pareció ver que en una de las pruebas todavía vuelven a aparecer estas brujas por lo que todavía no están muertas y ahí spoilearon un poquitín en ese tráiler que en las siguientes pruebas volverán otra vez a estar juntas las brujas excepto Alice y la señora Hart que esas sí ya se nos fueron. No tiene que recordármelo, Doc. ¿Y cuántas pruebas faltan? Se estarán preguntando. Yo pensaba que ya las pruebas estaban llegando a su final pero en teoría faltan una o dos pruebas todavía. Hay una prueba que es de Oz como en el aire que seguramente lo estaremos viendo muy rápido en el siguiente episodio y también falta otra prueba que es como dentro de un hospital que eso también había salido en algún tráiler donde Agatha y Wiccan estaban por ahí ya intercambiando poderes por lo que como mínimo el capítulo 9 completito no va a tener ninguna prueba sino que va a ser un capítulo lleno de sorpresas que aparezca Mefisto. Y dale con eso. Son muy poquitas las escenas de los trailers que todavía no hemos visto en capítulos por lo que quedan bastantes sorpresas. Otra pregunta también es ¿Dónde demonios está la muerte que no aparece desde el final del capítulo anterior? Desde que Wiccan mandó al demonio a estas brujas la muerte simplemente ha brillado por su ausencia. Hay ciertas imágenes también de ciertos trailers donde se ve que la muerte ya tiene un diseño bastante cool con un vestido verde pero no sabemos al 100% qué estará pasando con este personaje no sabemos si la muerte va a participar en las siguientes pruebas o no va a participar o va a tomar un rol más oscuro a partir de este momento. ¡Bien! ¡Rico! Pero siguiendo con los diálogos de los episodios Agatha le confirma a Wiccan que él es básicamente una bruja por lo que hizo ya que él sobrevivió aprovechando las oportunidades y rompiendo las reglas. Se dice que Billy encontró un recipiente vacío y vio la oportunidad y la usó básicamente de poseer un cuerpo que de todas formas ya se iba a enterrar. Así es como todos los usuarios de la magia terminan rompiendo las reglas en algún punto o en otro esto también lo vimos en un diálogo entre la brujita y el hechicero. Rompes las reglas y te vuelves un héroe yo lo hago y me vuelvo el enemigo. En ese momento vemos que Wiccan vuelve a retar a Agatha él le hace entender que ya no la necesita en lo absoluto pero cuando intenta sacar otra vez su magia vemos que ya no puede hacerlo no porque la haya perdido sino porque apenas como está explotando su poder hay veces que va a salir y hay veces que no va a salir está apenas en su origen todavía no ha llegado a su prime y finalizamos con una de las mayores revelaciones de todo el capítulo y una revelación que a algunos tal vez les podría poner algo triste porque ya se nos confirmó que Wiccan no entró al sendero para buscar más poder a él realmente el poder nunca le interesaba entonces la principal teoría es que Wiccan había entrado a este sendero pero para buscar a su mamá o para revivirla soy su mamá pero justo al final de la serie con esta frase se nos confirma que él no va a revivir a su mamá o al menos no quiere hacerlo lo que él quiere es en realidad buscar a su hermano Agatha le dice que se nota que es un máximo porque hay demasiado drama alrededor de todo lo que le pasa así que al final él accede a irse con Agatha hacia la siguiente prueba Agatha le dice el último en llegar es una buena persona y él responde que no cree ser tan bueno entonces para este punto ya sabemos el verdadero motivo de Wiccan para estar en el sendero que es encontrar a su hermano ¡Estás buscando a Tommy! Tommy el hermano perdido de Billy no tendría yo 100% esperanza de que él va a aparecer al final de esta serie básicamente porque ya se había estado filtrando que Tommy estará apareciendo en la serie de Visión Quest por lo que si Marvel se va a esperar hasta la serie de Visión para presentarnos en qué cuerpo reencarnó este personaje pues muy posiblemente al final de Agatha en todas partes Wiccan no logre su cometido de encontrar a su hermano al final del sendero porque a su hermano lo vamos a ver hasta la siguiente serie y si no aparece su hermano entonces se reaviva la esperanza de que en vez de su hermano ojalá revivan a Wanda si este también fue tu episodio favorito déjale un buen like al video nos vemos en la siguiente y ya todo se está alineando Ralph Boner Wanda Mephisto solamente falta esa persona a la que no he mencionado pero que si la menciono a las 24 horas Super Iron Man confirmado hoy no Harry a diario que haré cuando salga Mephisto al final de la serie y cuando en Secret Wars salga Super Iron Man al fin descansaré